Hola amigos, hoy vamos a hacer las figuras de Poppy Playtime 3 Concretamente vamos a hacer a los Smiling Critters Que eran los animalitos pequeños que nos aparecieron en el laberinto dándonos sustitos, ¿verdad que sí? Sí, sus tacos, te girabas y te aparecía uno y hacía... La verdad es que son bonitos, son bonitos, son como peluches adorables y pues vamos a hacer unos cuantos Bueno, tenemos que elegir, ¿no? Pues yo voy a hacer a Hoppy Hotscotch y a Bobby Berthold Pues los tenemos aquí que son este y este, para lo cual vas a necesitar estos dos verdecitos para hacer a Hoppy Hotscotch Y para Berthold el rojo Para lo que es más clarito un poco de rosa, pero es que el rosa igual lo tenemos que compartir, ¿vale? Yo elegiré al día y a la noche a Catnap Y a Dog Day Sí Son los más protagonistas, ¿eh? Sí, mira No, siempre es protagonista Dog Day es este Sí Y Catnap, Catnap aquí no aparece, pero lo haremos de una manera similar Catnap es violeta, así que vas a necesitar esto Dog Day, ¿con qué colores lo podemos hacer? Con naranja Y un poco de amarillo para la barriga y la cara, ¿no? Sí ¿Unos cuantos colores vas a tener que usar? Pues yo me pido a Crafty Corn, que es este unicornio tan bonito Y necesitaré blanco Y azul Y azul, pero azul clarito, este azul Y el segundo que voy a hacer yo es Piggly Piggy, el gorrinete feliz Para lo cual necesitaré, pues, básicamente rosa y para los detallitos, ese color que tienes tú ¿Listos para empezar? No ¿Por qué? Necesitamos la fuerza del light Amigo mío, es verdad La fuerza del light En... Tres segundos Tres Dos Uno ¡Ahora ha llegado! ¡Ya! Podemos empezar, vamos allá Pues yo casi tengo hecho el cuerpo, mira Porque es así, una cosita Es una pelotita Una pelotita Creo que ya sé cómo hacer la cabeza Mirad ¿Habéis visto? Hemos hecho una pelotita redonda Y con esta herramienta Hacemos el agujero así en la boca Entonces lo vamos desplazando Y al desplazarlo Se hace la forma poco a poco Así como una sonrisa Los huequitos son para los ojos Y aquí en medio Entre los ojos y la boca Pues vamos a poner una naricita De gorrinete ¿Qué os parece la sonrisa del mío? Ahora voy a las orejas y luego las piernas Esto es el hocico del cerdo Vamos a quitar una parte Así Pues ya está Ahora solo hace falta que le hagamos dos agujeritos ¡Eh tíos! Mira cómo se hace en una oreja de cerdo Ahora hacemos así Un poquito alargada Hay que hacer dos cositas Una es un tubito, así Y ahora hacemos así Y ya tenemos una orejita de gorrinete Que va aquí Le podemos poner aquí un poquito de color más oscuro Para que quede bien Ahora lo haré Pero para que veáis cómo queda Ya le estoy haciendo las cosas de la cabeza A Katna He hecho la oreja Y creo que me ha quedado muy bien Es que sí, te ha quedado Ahora tienes que hacer la otra, ¿no? Sí ¿Veis este pegotito? Pues lo vamos a convertir en dos piernecitas Mira, hacemos así Un poco fino por aquí, por el medio Y ahora separamos esto Tenemos aquí una piernecita Y otra aquí Le vamos a poner esto un poquito más oscuro Aquí ya tenemos el cuerpo y en las extremidades de Katna ¡Oh, yeah! ¡Qué bien te está saliendo! Y la cabeza ¡Ja, ja! Vamos a ponerle esto aquí, mira Así Así le damos el colorido necesario Como has hecho tú con esto, ¿no? ¿Sí? Sí Este color, ¿cómo lo has hecho? Pues más o menos he mezclado en esta proporción Morado, azul y negro Mira, ya he hecho la cara y todo Y es el momento de colocarla Y ya habré terminado a Hopi Fetch, fetch ¡Mucho, guau! Y has hecho como rayas ahí, ¿no? Sí Como si esté abandonado ¡Qué chulo te ha quedado, tío! ¡Qué bonito! Muy bonito, Dani El siguiente es Bobby Berhad Para Bobby Berhad Voy a necesitar rojo Sobre todo rojo Decía ¡Quiero abrazarte! Sí Decía eso Mirad, chicos Ya casi tengo a Katna ¿Sabéis qué? ¡Le queda la cola! Mirad que tengo todas las piezas, ¿eh? Ojo uno ¡Boom! Ojo dos ¡Boom! Boca La ponemos por ahí Ahora le haremos un poquito de... La moldearemos un poco Pero va a ser así Agujerito aquí ¡Uuuh! Agujerito ahí Y ¡Boom! Puesto Esto lo tengo que meter un poquito mejor Ahora Agujerito aquí Agujerito ahí Y agujerito ahí Y le ponemos los bracitos ¡Boom! Señoras y señores Damas y caballeros Aquí tenemos a Katna Ya he hecho lo rojo de la cabeza Y ya he hecho el torso Pero que no has hecho una manzana como esta, chaval Te ha quedado genial Un pedazo de manzana que he hecho, chaval Falta un detalle importantísimo Esto, mira Esto Pues el cerdete está acabado, ¿eh? ¡Bien! De la cabeza Así me queda el torso Aquí está el corazón La cremallera Le he hecho un poco de rayitas Para que se vea como si es abandonado, viejo El unicornio lo voy a hacer un poquito más delgadito Aquí tenemos a Hoppy Hotscotch Y aquí al oso amoroso Con corazoncito y todo, ¿eh? Pues ya tenemos lo más difícil que era la cabeza Ahora un ojito vendrá por aquí Y el otro vendrá por aquí Observad el sol, que me ha salido genial Las orejitas del unicornio Hacemos un pequeño cilindro ¿Lo veis? Ahí está Lo vamos a aplastar un poquito Así Ahora le vamos a dar un poquito de forma Así Esto lo vamos a partir así Y esto le hacemos aquí Un poquito de forma Y tenemos una oreja Y un poquito de forma Y tenemos otra oreja ¿Veis que son como dos canoas? Para darle color a la orejita Por dentro Ponemos así Una tirita de estas Del otro color que queremos Y ahora pues lo aplastamos un poquito Y como si estuviéramos pintando ¿Lo has visto? Le damos color Le he hecho la cremallera con el sol Y las extremidades Se las he pegado un poco más ¿Qué crees que es esto? Una pata de gallina Pero... Pues sí Pues ahora que lo dices, sí O también puede ser un fantasma ¿Verdad? Pero no Es el pelito que lleva el unicornio En realidad no es pelo Es lacrín Porque el unicornio es Bueno Es como un caballo Que tiene un cuernecito El cuernecito se lo haremos ahora Pero Lo que vamos a hacer Es poner las orejitas aquí Para que tome forma Porque si no queda un poco raro esto Entonces si le ponemos las orejitas Esto supongo que ya parecerá otra cosa Ahora nos faltan los ojitos negros Y la boca Papá me ha ayudado Pero Hemos hecho ya La cabeza Se nota un poco Que le he ayudado yo Bueno No se hace de la fecha Y bueno Vamos a ponerle Todos los detalles Como las orejas Que se las vamos a poner ahora Mira Tú el vas así Y yo así Mira Ponemos cabeza A ti te faltan todos los detalles Yo voy a hacerle poner Mira, le voy a poner la crem Porque un caballo Bueno Un unicornio Lleva crem Así ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la crem Que le he hecho? ¿Eh? ¿Qué son la crem? ¿Sabes lo que es la crem del caballo, tío? No Pues esto Esto es Esto es Esto de aquí Eso es la crem del caballo Un zapatito aquí En color azulito claro Y ahora voy a hacer lo mismo que he hecho aquí En las manos y en el otro Puedo ganar Puedo ganar Cosa que no lo harás Cosa que no lo harás Oh, le está poniéndole a la boca Le está poniéndole a la boca Yo todavía estoy poniéndole las manos Esto Esto Ah no Eso Esto Esto Vamos a hacer el juego limpio Juego limpio Trabajar con plastelina Es algo que requiere paciencia Y ¿Sabes? Y tranquilidad Las cosas rápidas En fin No es lo más recomendable Cuando trabajas con plastelina Tampoco es recomendable hacer trampa No Y despistar a los compañeros No lo es No lo es Con un poquito de blanco Y un poquito de negro Pues vamos a hacer un gris Sorpréndenos, Evan Con la nariz Sorpresa Mira, chaval Cómo te lo has currado Cómo te lo has currado Hacemos así Hacemos así Y mira qué bonito Se va a quedar Se va a quedar Súper bonito Como si fuera Una espiral ¿Has visto? Hacemos aquí Un huequito Y ahí vamos a poner Nuestro cuernecito De unicornio Chaval Mira Boom Toma cuernecito De unicornio Que bien ha quedado Que chulo, chaval Vamos a poner la colita Ahí ¿Qué te parece esta colita? Oh Los ositos A ver Uno va ahí Y otro va ahí A ver Sorrastramos un poquito Y tenemos ya El unicornio Prácticamente acabado Solo nos falta La florecita Arcoiris Que lleva aquí ¿Has visto? Los ingredientes Los tenemos aquí Tenemos esto Que va a ser la base Naranja Luego va el rojo Así Luego va el violeta Luego va el azul Y luego va el Verde Verde Mira como el amarillo Se ha quedado tan escondido Le vamos a poner Una pelotita encima Así Así mejor Hombre, así mejor Mira que bonito ha quedado Solo con circulitos Y aplastándolo Vamos a ponerlo aquí Y el unicornio Está acabado Chaval Bueno He sido el último Pero creo que ha valido La pena Bueno pues Aquí tenéis A seis De los Smiling Creators Que salían en Poppy Playtime Tres Sí ¿Cuál Te ha gustado más? A mí Dani Me ha gustado Hoppy Hotspots Vamos a ver Ah bueno Por cierto No habéis visto las colitas Esta es la cola Del oso amoroso La colita De Hoppy Hotspots Aquí tenéis La cola del cerdito Que es como un tirabuzón Porque los cerditos Tienen la cola así Aquí tenéis A el unicornio Por detrás Este es Dog Day Y su cola Pues es un poquito Más alegre Y por último Cat Nap Con su cola Más alargada ¿Cuál ha sido Tu favorito papá? Yo creo que el unicornio Me ha quedado Bastante bonito Ha quedado muy bonito El unicornio El cerdo también Y Happy Hotspots También ha quedado muy bien Y como no Han quedado bien todos Han quedado bien todos El favorito de Manes Cat Nap Y mi favorito es Happy Hotspots Porque lo que hace Cat Nap Es esto Claro Porque es un gato Hace Y sabéis lo que hacen Los unicornios Hacen No No hacen nada Los unicornios No existen Amigo Lo que está claro Es lo que hace el cerdo ¿Qué hace el cerdo? Esperamos que os haya gustado El vídeo Que hayáis dejado un like Supongo que antes Lo habéis dejado Y si no Ya estáis tardando ¿Verdad? Sí Y te digo una cosa Hay muchas más figuras En Poppy Playtime Tal vez las hagamos Pero eso será otro día Porque este vídeo Se acaba ya Adiós Ya está aquí El nuevo misterio De los Polo El hotel De los vampiros Shhh Es un secreto El hotel En No El hotel Gracias.